de la actuación. Vamos con Laura Bosso, ¿no? Este, la siguen buscando, ¿no? Ahora ya volvió a ser Laura N, pero fíjate que en las redes me llama mucho la atención que la gente tiene una obsesión. Ajá. Por buscarla y por saber cómo era de joven. Cómo era, ¿no? Y sabes que lo entiendo un poco analizándolo, ya saben que a mí, ay, bueno, me encanta medio escarbar en todo, ya ando yo buscándole tres pies al gato. Y siento que lo que sucede es muy, muy sencillo. Es este, resulta que la buscan en redes porque realmente no es como una lucero o como este tipo de figuras que crecieron junto con una generación. Ajá. A Laura Bosso ya la conocimos muy grandecita. O sea, ¿qué edad tiene ahorita Laura Bosso? Setenta, según ella. Ok, setenta. Entonces, vete para atrás, son, ya la conocimos a los cuarenta y tantos, casi cincuentas. Es cuando, es la imagen que tenemos de ella cuando aparece en México en el horario vespertino con Laura en América, programa que hacía desde Perú. Sí. Entonces, por eso la gente busca mucho esta imagen que aquí la tienen, ¿eh? Ahí está, ya les resolvimos el pendiente, ya pueden, este, comer tranquilos y todo, y pueden ir en paz, porque ahí está la imagen de Laura Bosso de joven. Así es como Lucía. Guapetona, ¿no? Estaba bonita, ¿cómo no? ¿Cómo no? Guapetona, guapetona, mi Laura Bosso. Ahorita van a empezar a decir, ¿cómo te atreves a decir? No, sí estaba bonita. Sí estaba guapa. A mí me parece que estaba guapa. Y de hecho, todavía tiene lo suyo, ¿no? Tiene mucha personalidad. Ajá. Eso nadie lo puede negar, ¿eh? Ya quisiera mucha gente. A ver ahora con el de como vienes tú del uniforme de rayas, a ver cómo se va, ¿eh? Ya quisiera mucha gente tener la personalidad de esta mujer, la verdad, ¿eh? O sea, me refiero a personalidad, a que a donde llega, llama la atención, ¿no? O sea, pueden no gustar lo que hace, el tipo de televisión que hace, porque hace una televisión estiridente, hace una televisión burda, porque hace una televisión falsa, al tener panelistas falsos, todo eso estoy de acuerdo, y pueden no gustarles, pero no podemos negar que esta mujer tiene una personalidad que la ha hecho una estrella, ¿no? La televisión, como dicen, la televisión la ama. Sesenta y nueve años, dice Lalo Salguero, pues bueno, no es casi setenta para mañana los cumpleaños. Pero aparte ya dijo que por ser de ya de setenta, o no me acuerdo si sesenta y nueve, pues ya no la molestaran, ¿no? La justicia. Exactamente. O sea, que no pisara la cárcel, no, que no la molestaran. Mira, dice Javier García, y nos manda un súper chat, dice, no me gusta taco, ve el tacos feo, dice Javi. Ay, Javier. Ay, Javier, acabas de destrozarme el alma, no sabes, o sea, yo taco, ven, soy pan, 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 perdón, crecí en frontera, perdón, desde niño me fascina, perdón. Lo que pasa es que, les voy a decir un secreto, aquí en Juárez los tacos no están tan buenos. Tienes toda la razón. Si te vas al sur, si te vas a Sonora, si te vas a. A la Ciudad de México. A donde vayas, los tacos son una delicia, pero aquí en Juárez no. No, aquí es burrito, lo que no sale bien es el burrito. Entonces, pues, que que referencia tienen, pues, el Taco Bell. Perdónenme, me gusta Taco Bell. Jesús Mendoza nos manda un súper chat de cinco dolarotes y dice, saludos amigos, estoy en el lunch, pero ya me tengo que ir, los miro en la repetición, saludenme, tocayo, cómo no, provechito, y gracias por el apoyo, nos vemos al rato en la repetición. Claro que sí, muchísimas gracias. Y vamos a a lo de Laura Bozo con Pepillo Origel. Ajá. Desde hace muchos años comen del mismo plato. ¿Cómo así? Pues son muy amigos. O sea, te cuentan sus íntimos amigos. Exacto. Te cuentan sus queberes, sus penas. Ajá, así, correcto. Y ahora resulta que, bueno, puede ser arrestada mi Laura Bozo, ya lo comentamos, y ante la situación, su amigo Pepillo ha salido en su defensa en una entrevista con la revista Tete e Inupto de Lavas, el conductor de televisión, dejó en claro no ocultar la amistad que tiene con la abogada de los pobres. Ajá. Mira, ahí te van las declaraciones del Pepillo. Al contrario, yo siempre estaría apoyándola y a su lado, yo no podría decirle nada en contra de ella. Espero que todo se arregle. Si no se ha comunicado conmigo es porque seguramente le dicen que no es momento. Y Pepillo manifestó que Laura es un ejemplo. Ajá. ¿Qué es un ejemplo? Es un ejemplo de lo que no se debe hacer o de qué, de qué estamos hablando. Ay, Pepillo, ya te lo ganaste. Es un ejemplo por lo que ha trabajado toda su vida después de lo que le pasó en Perú. Aparte, es muy católica. Muy guadalupana, eso sí. Creo mucho en la Virgen de Guadalupe, el también periodista y actor. Ay, mira, esa le ponen como actor también. Ah, es que sí ha hecho sus novelas. Creo que ha hecho como quince novelas, ¿eh? No más. Ajá. Anhela que su amiga salga bien librada de esta situación y la volveremos a ver como la Laura que estamos acostumbrados. Uy, no. No, ¿pa' qué? Comenzó desde que ella vivía, dice la señorita Laura, comenzó su amistad con Pepillo desde que ella vivía en Perú. La quiero mucho, le tengo cariño muy especial. La clava, la quiere igual que a Flor Rubio. No, pues espero que no, porque imagínate. Le tengo mucho cariño, sé cómo es, le tengo muy claro, no me sorprende lo que me digan de ella, pero sí siento lo que está, que está sucediendo alrededor. Laura Bozzo es una mujer, no es una mujer malintencionada, y mucho menos una ratera, porque la conozco. Quienes la juzgan, primero que se juzguen ellos, porque los que estamos cercanos a Laura sabemos las buenas obras que ha hecho. Pues ahí está, pues es su amiga. Pues claro, para eso son los amigos, Alex. Pues sí. A defenderse en las buenas. Son amigos de muchos años, y se quieren, y se abrazan, y todo, y pues bueno, ahí está. Dice Javier García, nos manda un súper chat. Soy de Veracruz, y vivo en Ohio. Ah, ok. Híjole, cómo hay gente mexicana viviendo en Estados Unidos. Bueno, sí, es obvio, ¿no? Pero no nos imaginamos de qué lugares, ¿no? De Veracruz. Exacto. De acá de Chihuahua. Dicen que, por ejemplo, Nueva York es ahí llena de gente de Puebla. Ah, sí, cómo no. Puro de Puebla. Y en Estados Unidos, y en, perdón, en en Arizona, pues por lógica de Sonora, ¿no? Ajá, pues sí, va. En, acá en Nuevo México, de de Chihuahua. Chihuahua. De Durango, de Zacatecas. Ajá. Y en Los Ángeles, pues, de todos, de todos lados. Correcto. Y ¿sabes qué? What? Vámonos. Gracias a todos los que me mandaron encuestas, ya las anoté, se los prometo que las voy a poner, claro que sí. Ajá. Muchas gracias, cuídense mucho, y nos vemos mañana jueves. Los queremos, mil gracias. Gracias. Across,